Sobre mi tumba volcarán toneladas de basura. El viento de la historia las borrará inexorablemente. Josep Stalin. El día que el camarada Stalin sobrevoló los cielos de Belogorsk en Crimea. Chelyabinsk. Yaroslavl, Boronés. Rusia. Esto fue el día de la victoria del año 2020. ¡Suscríbete al canal! Hermoso recuerdo de un pueblo, que no pierde la memoria. Proféticas palabras del camarada Stalin. Vuela hacia la inmortalidad, porque su pueblo no olvida a sus héroes. Slava Tobarisch. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!